Amigos, continuamos con información de tecnología. El ingeniero Morrison ya está con nosotros. Ingeniero, muy buenas noches. Saludos, Elianta. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Hace apenas algunos días, la empresa Apple, la que manufactura y lanzó y ha lanzado todas las versiones de iPhone, iPad, iTunes y todas estas plataformas, adquirió o compró la empresa Chazan. Es una empresa que tiene varios productos. El más conocido es una aplicación que permite identificar música. Ahí están viendo, para que tengan una idea de cómo funciona, usted descarga el app o la aplicación, el programa de su celular, usted lo activa a través de la bocina receptora del micrófono de su celular, va a escuchar la música y por un algoritmo interesantísimo en donde toma una muestra digital de lo que está sonando, va a una gran base de datos y puede machar o identificar la canción que está sonando y le dice qué canción, qué artista, qué año, pero con una precisión realmente impresionante. Eso es Chazan, la pueden descargar incluso esta aplicación para los amantes de la música y que quieran identificar canciones. A veces usted está escuchando una canción y dice, oye, ¿quién es que canta esa canción? ¿Cuál es el nombre de esa canción? Bueno, con esa aplicación que se llama Chazan, usted puede identificar la canción. ¿Qué ha ocurrido? Apple compró esa gran plataforma que también tiene un desarrollo interesantísimo, en realidad aumentada en esquemas en donde lo que usted enfoca con su celular se le incorporan nuevos elementos. El detalle está que esto estará marcando los próximos lanzamientos de Apple en el año 2018, en el año que viene, porque ya el smartwatch o reloj inteligente, también Siri, que es la gran plataforma de instrucciones con voz de Apple, van a poder incorporar este algoritmo y va a permitir que todo lo que Apple hace desde su celular, desde el iPad o desde cualquiera de sus componentes, como el mismo reloj inteligente, puedan identificar canción y mejorar el algoritmo de los comandos de voz. La gran tendencia para el 2018 son los comandos de voz y algo de lo que no se habla mucho, que es la realidad aumentada. Eso es lo que veremos en los nuevos lanzamientos de Apple para el próximo año 2018. Como resultado de esa adquisición, ustedes saben cuánto pagó Apple por Chazan. 400 millones de dólares. Es lo que se establece, una de las transacciones récord, la más alta adquisición por parte de Apple. Le vamos a enviar el enlace, por si le interesa descargar y utilizar esta útil aplicación, de inmediato a través de las redes sociales de Noticias Telemicro. Noticias Telemicro 5. Pueden agregarnos, seguirnos, para que estén al día en materia de tecnología con nuestro usuario ING Morrison. Sigan con nosotros, que tenemos informaciones relevantes para ustedes aquí en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, ingeniero, por la información. Vamos a cambiar de tema. Pasamos con informaciones de sucesos con un hecho inversible. Un lavador de vehículos de un dealer en la vega mató a un compañero, supuestamente, por una esponja de lavar. Vamos a dejar que sea David Aña Rodríguez quien nos cuente la historia. Juan Francisco Aquino de Jesús iba a buscar todos los días a su compañero de trabajo a su casa para llegar juntos al lugar donde ambos se desempeñaban como lavadores de vehículos, sin imaginar que una discusión por una esponja iba a ocasionar que su amigo le quitara la vida. El día de ayer fue apresado el nombrado José Adelso Corniel Hidalgo, de 18 años de edad, como presunto autor de haber ultimado al joven Juan Francisco Aquino de Jesús, de 22 años de edad. José Adelso Corniel Hidalgo se presentó en horas de la noche a la casa de la novia de Juan Francisco y le produjo una estocada de arma blanca que le ocasionó la muerte al joven de 22 años. Es bueno que se haga justicia, porque son acontecimientos que llegan dentro de la juventud que no sabemos bien, hay que investigar a fondo lo que ha ocurrido, por qué vino esa niña y por qué esa muerte. Al ser apresado, el victimario de 18 años indicó que Juan Francisco lo había agredido primero y que se quedó con el resentimiento y una vez le dio muerte a su compañero, lanzó el arma en una zona buscosa. Sustieron en el día y que luego él se quedó con eso en su mente y que en la noche decidió quitar la vida incluso encima de su novia. Ambos jóvenes residían en el sector Jamo, la Jardeta de la Vega. En la Vega, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, pasamos con dos hombres residentes de San Francisco de Macorís, quienes partieron rumbo a Puerto Rico el pasado 4 de diciembre. Ambos son buscados por sus familiares. Se presume que iban en la Ayola, donde viajaban en total 18 personas. Miguel Montilla en directo nos amplía los detalles. Buenas noches, Miguel. Gracias, buenas noches. Efectivamente, dos de las 18 personas que presuntamente salieron en una Ayola de la comunidad de San Pedro de Macorís pertenecen a esta ciudad de San Francisco, por lo que sus parientes están apelando a las autoridades para poder encontrarlos. Él salió el pasado lunes por la mañana a las 5 de la mañana a destino a San Pedro, que se iba a montar en un viaje de Yola. El martes de la noche se montó y desde ahí nosotros no sabemos más nada. Porque esto es un caso lamentado, que uno, un pobre, infeliz que haya salido, y yo no sabemos de nada, esto es grande, señor. Entonces, queremos que los marinos nos ayuden a hacer ese trabajo. Sus familiares han hecho todos los trámites necesarios para poder dar con su paradero. En otra información, vendedores de frutas de San Francisco de Macorís, de frutas navideñas y otros artículos, se han quejado porque la alcaldía los ha retirado de las aceras y avenidas, lo que les ha impedido este año poder proceder a realizar sus ventas. Hay movernos a los vendedores, lo han puesto locos, la gente anda... La venta está media fría, mi amor, por cambio de puerto. Pero más, eso no, eso no, eso no, eso no, ¿cómo te digo? No nos ha ayudado mucho. Estos hombres y mujeres dijeron ser padres de familia que deberán dedicarse a otra cosa en esta temporada porque no podrán realizar la venta tradicional de dulces, golosinas y el tradicional también cerdo asado. Es toda la información que tengo desde San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias, Miguel, por la información nosotros desde San Francisco de Macorís. Nos vamos a Puerto Plata porque se han registrado fuertes inundaciones en diversos sectores, esto a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas. Entre las zonas anegadas figuran el malecón y las inmediaciones de Playa Dorada donde el río subió por encima de el puente. Viajamos al Cibao para conocer qué pasó hoy, por supuesto, en Santiago. Nuestra compañera Jenny Acevedo ya está con nosotros. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Elianta. Hoy entiendo que familiares de una mujer que fue víctima de feminicidios hace dos meses aseguran que todavía no han dado con la pareja que fue el causante de este crimen. Así es, Elianta, iniciamos las informaciones con parientes de una mujer muerta de varios disparos en manos de su pareja sentimental hace dos meses en el sector El Semillero de Cienfuegos. Demandaron el apresamiento de su agresor, el cual se encuentra prófugo. Se quejaron de la negligencia con que las autoridades correspondientes han manejado las investigaciones en torno a la muerte de Esmeralda Esteves Díaz en manos de Daniel Alfonso Peralta, de quien aseguran se pasea por el lugar. Ese individuo me la mató, que nunca en la vida yo podía pensar que me la iba a matar. Esta dama dejó cuatro niños en la orfandad. Jenny, se supone que si lo han visto, han podido llegar esta información o llevar esta información a las autoridades para ver si logran el apresamiento de este hombre. Así es, dicen que han suministrado las informaciones a las autoridades policiales en el momento que este hombre visita el lugar, pero ni de esta forma se ha logrado su apresamiento. En otra información, un raso de la Policía Nacional resultó muerto de un disparo en la cabeza de manera accidental en manos de un compañero en un hecho registrado en el cuartel del sector de Camboya momentos en que este despejaba su arma de reglamento. Se trata del raso Raúl Emilio Mota, de 21 años, y del raso Rodes Alcántara Montero, de 24, a quien se le disparó el arma de fuego y se encuentra detenido. Se produjo un incidente en el cuartel de Camboya, donde un miembro de la policía hirió de gravedad al compañero. En tanto, el cadáver del raso fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Como última información, tenemos que las autoridades de salud pública procedieron al cierre de la clínica Maritza Jiménez, de la avenida Hermanas Mirabal, por falta de higiene y de esterilización en el área de quirófanos, así por la falta de médicos y enfermeras y por la ausencia de sala de emergencias. Jenny, cuando hablan de falta de higiene, ¿a qué se refieren? Falta de esterilización de los utensilios para las cirugías, Elianta, muy grave la denuncia. Por supuesto que sí. Así es. Elianta, hasta aquí nuestro resumen de noticias. Feliz resto de la noche. Igual para ti, Jenny, que tengas muy buenas noches. Era nuestra compañera Jenny Sevedo directamente desde Santiago. Bien, seguimos en el interior del país porque hoy en la noche está siendo velado un agricultor que murió de una pedrada propinada supuestamente por un haitiano. Luego del hecho, este haitiano lanzó el cadáver a un hoyo de la comunidad sábana del puerto en Bonao. Según parientes, este hombre de nacionalidad haitiana, a quien no identificaron y además se encuentra prófugo, fue criado por la víctima, Bienvenido Robles, de 75 años de edad. Hasta el momento, se desconocen los motivos que lo impulsaron a cometer este hecho. Se fue y lo metió en un hoyo, en los alzatró, y el perro lo vio cuando lo metía en el hoyo y fue a avisar. Y iba y aullaba. Manifestaron además que gracias al perro de la víctima fue localizado su cuerpo, ya que llegaba a la casa aullando y luego se erigió al hoyo donde fue lanzado. Bueno, y la Asociación de las Empresas que Rentan Vehículos protestaron contra el Ministerio de Turismo. Esto ocurrió en Samaná, en directo a Javier Sosa, con más detalles. Buenas noches, Javier. Así es, gracias, Elianta. Buenas noches. La Asociación de Rencalistas de Municipios de las Terrenas de Samaná se quejaron, ya que ellos dicen que hay varias personas que se encuentran rentando vehículos sin ningún tipo de documento, por lo que ellos dicen que esto afecta a todo su negocio, pero sobre todo que no han recibido apoyo por parte del Ministerio de Turismo. Estamos siendo muy perjudicados por esta gente que viene a alquilar vehículos clandestinamente, y lo grande del caso es que las autoridades correspondientes para resolver este problema no han dicho presentes. No hemos recibido realmente un fiel apoyo, por lo cual decidimos nosotros como asociación y como dueños de negocios, defender nuestros intereses y venir personalmente nosotros a cada punto. En otro orden ya fueron encendidos los arbolitos en el municipio de Las Terrenas, a través de envases pláticos específicamente de reciclaje. Agradecer la presencia aquí del gobernador y a todo el equipo que han hecho posible que hoy se le inicio a lo que es el encendido de las luces navideñas y la decoración y el municipio de Las Terrenas con material reciclado. Con esta medida se busca de evitar lo que es la contaminación a través del plático. Eleanta, eso es todo lo que tenemos, ahora regresamos contigo a los estudios. Bien Javier, muchísimas gracias por el reporte. En otra información les contamos que la Fundación Futuro Cierto proclamó este miércoles su decisión de liberar a la República Dominicana de viviendas inseguras e indignas. José Armando Polanco nos amplía. La Plaza de la Bandera fue el escenario para que Fray José María Guerrero lanzara lo que calificó como un trabucazo para liberar al país de las viviendas indignas. Que miles y miles de casuchas que tenemos en República Dominicana desaparezcan todas en este siglo XXI. Para este jueves la Fundación Futuro Cierto realizará un teletón en Televida para recaudar fondos que utilizarán en la construcción de viviendas. Si aportamos 50 pesos una vez al año, 20 dólares una vez al año, 20 euros una vez al año, cada dominicano, niños, enfermos, ancianos, podemos aportar más de 50 millones de dólares para que los pobres tengan una mejor suerte en este siglo XXI. Con el dinero se construirá un edificio en el Caliche de Villa Duarte y para continuar la obra iniciada en Elías Piña. José Armando Polanco, Noticias Telemicron. Bien amigos, momento de hacer una pausa. Ya venimos con mucha más información, así que los esperamos de vuelta.